¿Se puede saber qué estás haciendo, Diego? Encadeno mi destino al tuyo. ¡Tienes harta! ¿Tú piensas que Luigi solo está conmigo por mi fortuna? ¡Pues te equivocas! ¿Se puede saber qué estás haciendo, Diego? Encadeno mi destino al tuyo. ¿Pero qué te pasa? ¡Sácate esa cosa! ¡Maran, no quiere saber nada de usted! ¡Largo, huachazo! ¿Qué? ¿No puedo tener un poco de privacidad con mi enamorado? ¡Ah, no! ¡No! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pues a la niña! ¡Ah!